Llega una mañana sin previo aviso Desembarcó en del Cagüe como tropez A los gritos de avance la valentía Enaltando su sable Jorge Boche A las doce del día toda la tropa Camina por las tierras de Chiloé Sin saber que al acecho estaba el sendero Iba en firme la fila del coronel Llamó Copulli fue en la batalla Donde el Chilote peros luchó De horrienta suelta a su destino Cuidar la tierra del invasor Y varias horas duró el combate Uno de abril quedó en la memoria De recomorarte se piñó el campo Fue así la historia Fue así la historia ¡Ey! ¡Arriba chiquillos! ¡Ey! Era la una cuando fue la emboscada Se escuchaban los gritos de viva el rey Lo que a los fusiles de los isleños Era el mismo infierno me iba a traer Casi quinientos muertos dejó la lucha A esos nombres guerreros no hay que olvidar Me dieron con bravura en Mokopulli Una batalla digna que le importa Y en Mokopulli fue en la batalla Donde el Chilote peros luchó De horrienta suelta a su destino Cuidar la tierra del invasor Y varias horas duró el combate Uno de abril quedó en la memoria De recomorarte se piñó el campo Fue así la historia Fue así la historia ¡Ey! ¡Que suene el hito negro! ¡Ey! Y milicianos chilotes al mando de Ballesteros Lucharon nobles y fieros contra el soldado chileno Con la milicia de Castro, de Quinchado Granadero Al batallón 7 y 8 en Mocopulli vencer Y en Mocopulli fue en la batalla Donde el chilote pero se huyó De olienda suelta a su destino Cuidar la tierra del invasor Y varias horas duró el combate 1 de abril quedó en la memoria De Risco Morote, Setiño Alcalde Fue así la historia Fue así la historia Fue así la historia